Bien, vamos a ver. Violeta, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Me escuchas bien? Porque yo no... Había otro rollo allá. Yo no te escucho. ¿Estás ahí? Sí, ya, aquí estamos. Ah, perfecto. Perfecto. Como que te me estás trabando un poquitito. ¿Ahí ya? Ya, ahí te veo perfecta. Perfecto. Ya no te me trabas, ya nada. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, a ti muchísimas gracias. Feliz de poder platicar contigo, aunque sea un ratito, sobre estos proyectos nuevos que vienen. Sí, sí, gracias. Oye, pues cuéntame, tú eres alguien que empezó desde muy niña en el medio artístico. Platícame un poquito sobre qué era lo que veías en casa, o cómo se dieron las cosas para que tú entraras y te empezaras a, ahora sí que, a interesar por el tema de la actuación. Pues lo que sucedió es que mis papás eran payasitos en pareja cuando yo era muy chiquita. Perdón. Y yo los veía ensayando en la casa, los veía preparando todo lo necesario para sus shows, yo les ayudaba, yo me, yo imitaba artistas en sus, este, en sus shows, y este, no es que los imitará cantando, pero hacía lip-sync y me, y me vestía como ellas y todo el rollo. Lo que hoy sería TikTok, ¿no? ¿Eh? Lo que hoy es TikTok, ¿no? Haz de cuenta, pero con público. Ahí viene. Ok, ok. Con público presente. Y entonces, después, pasa el tiempo y llegó un casting masivo en Televisa porque estaban buscando a, 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 los que se parecieran a Carrusel de las Américas. Ok. Y entonces, este, llego y, obviamente, en ese proyecto éramos muchas personas, no me quedé, pero mis datos se quedaron ahí y después hice casting para una novela que se llamó La Última Esperanza con Mariana Levy, que en paz es tanto. Entonces, fue mi primer proyecto, fue un estelar infantil, el cual me llenó como de mucho orgullo y de mucho gusto. Y entonces, cuando me di cuenta, pues ya, ya habíamos, este, ya me había como metido a este ambiente artístico de la televisión, después hice muchísimos Mujercas de la Vida Real. Fui Árbol 23 en muchísimas novelas, pero trabajaba, hasta que empezaron a llegar otro tipo de oportunidades como, eh, peregrina, donde hice el personaje de Charito, luego entré a, eh, antes de peregrina fue entre el amor y el odio, después de peregrina fue Lola hace una vez, las tontas no van al cielo, y luego vino otra vez a soñar. Claro. Sí, justamente, es la que, la historia que me dio el antes y el después en la carrera, ¿no? Sí, que a mí la verdad me emociona muchísimo el poder platicar contigo, porque me estaba acordando, eh, de cuando yo iba, creo que en secundaria, que realmente en la, bueno, en la escuela jugábamos a hacer y a seguir las coreografías y todo, y el ver cómo estaba en ese tiempo, y poder tener hoy la oportunidad de platicar contigo es como, wow, ¿no? Porque en ese tiempo era como, de toda la generación era como un tema admirable, ¿no? Era como, queríamos ser como ustedes. Gracias, muchas gracias. Pues sí, y ahora me da mucho gusto que la gente, además de seguir mi carrera o seguir mis proyectos, no olviden a Antonella, ¿no? La tienen en su corazón. Y tampoco se han casado con Antonella. Cada proyecto que se me ocurre o cada proyecto al que me invitan, el público, es el primero que me acompaña, es el primero que está ahí. Como lo hacen ahora con esta segunda temporada de Lorenza, que ya estrenamos este martes, y ahora todos los martes después del noticiero de Denise Merkel, podrán ver estos capítulos divertidísimos, en donde van a ver una bloguera chistosísima. Y el personaje que interpreta se llama la Cookie. Y entonces, este, ella es así como muy materialista, pero cree que todo lo sabe, pero tiene sus propias ideas. Es un poco bipolar, lo cual la hace muy divertida. Y tiene siete hijos, pero nada más habla de Iker porque es el dolor de cabeza. Es su dolor de cabeza. Y así, ¿no? Entonces, se ha vuelto uno de mis personajes favoritos. Y además, este, el 21 de septiembre, estrena. O sea, ya casi. Sí, ya casi, estrena, me caigo de risa la sexta, sexta temporada. Y me tiene muy feliz saber que voy de lleno en la temporada. Otras veces, bueno, me invitaban y así, porque estaba yo sin otros proyectos. Pero ahora, este, regreso de lleno, como la primera temporada en la que estuve con ellos, en donde era parte de la familia disfuncional. Y ahora, otra vez, ¿no? Seré parte de la familia disfuncional de lleno. Y me divierto como enana. Y espérense, porque vienen juegos nuevos. Este, ayer hicimos justamente un juego nuevo. Y me divertí como enana. O sea, era de verdad, hasta ovación de que vivimos ayer en la grabación. Entonces, no se lo pueden perder. Es que, me caigo de risa, creo que es un programa que justamente conecta con todas las edades, ¿no? O sea, lo pueden ver adultos y lo van a entender y se van a reír de unas cosas. Lo van a ver niños y se van a reír de otras. Ajá. Y luego ves a las familias queriendo jugar como nosotros. Y en cuarentena yo creo que no hay mejor opción para no aburrirse que hacer algún jueguito de estos, ¿no? Claro, que realmente, bueno, este tiempo creo que es una de las cosas, y me imagino que tú lo has vivido, ahorita lo estás viviendo con tu hijo, es el hecho de conectar mucho, ¿no? Descubrir lo que, por ejemplo, a él le ha gustado, que es, por ejemplo, lo que estás haciendo ahorita con el tema de las hamburguesas, que a él le encantó y tú dijiste, vamos a hacerlo, ¿no? Exacto, exacto. Que, de hecho, ahorita estoy en Easter Burger. Tuve que atenderlos desde aquí, porque ya vamos a inaugurar. Mira, te voy a dar un tour, así rapidito, pero mira. ¡Qué emoción! Mira. Ahí están las últimas pinceladas. Perdón si se ves pejeado, pero es que lo tengo en selfie. Mira, esa es como la vista de, así. Acá, el artista que ves pintando allá, se puso las pilas y tenemos escenario. Entonces, hizo ese maravilloso mural que habla de mi carrera y de las, o sea, son como los momentos especiales de mi vida, ¿no? Ahí está Antonella, estoy yo, está mi hijo, está mi esposo y su hijo, está obviamente la muñequita de las Ispelburgers, y obviamente con todas las medidas sanitarias, las mesitas como te podrás dar cuenta, están súper separadas justamente para que la gente que venga a sentarse, la pasaría en esa pantalla proyectará cosas divertidas, estamos viendo qué. Este, esa es nuestra entrada. Aquí, esta es mi planchita donde voy a trabajar. Exacto, es la cocina de las hamburguesas. ¿Mande? Sí, tú estás haciendo las hamburguesas. Exacto, es justamente donde vamos a atender a las personas, obviamente en el escenario, perdón, es que si no, lo conecto, no lo conecto. Donde está el escenario, es donde la gente va a poder hacer TikToks conmigo porque les encanta, y a mí me encanta, o sea, llegan y me dicen, ¿haces un TikTok? Claro, vémelo pasando para ver si está difícil o no, así voy a lograrlo. Aprenderme la coreo. Ajá, para aprendernos la coreo. O les digo, apréndete uno fácil, pásame uno fácil, porque si no, este, tengo fila de gente y no puedo. Y así, se ha vuelto una experiencia muy padre. Y otra cosa increíble es que Isabel Burger se inaugura, así como lo viste, ya el 5, este 5 de septiembre, el sábado, 5 de septiembre a las 5 de la tarde, y ya me van a traer las pantallas, o sea, la tele, o igual una de esas la proyectamos aquí, en la pantallota, porque la gente se va a poder echar una hamburguesa y va a poder ver Lorenza la segunda temporada. Ah, padrísimo. O se va a poder echar una hamburguesa y se va a echar la sexta temporada de Me Caigo de Risa. Entonces está padre porque es un lugar en donde te puedes sentir seguro con tu familia y perderte estos dos programas, digo, no perderte estos dos programas que son tan divertidos y tan importantes, que además creo que la gente lo necesita. O sea, la gente necesita reírse, necesita disfrutar, necesitan estar como en otro mood, no tan enojados, no tan frustrados o tan tristes o tan sacados de onda por la pandemia, ¿no? Necesitan como ya ponerse a reír y todo. O sea, aquí tendremos todas las medidas, checándoles temperatura, cubrebocas. Si no estás comiendo no te puedes quitar el cubrebocas. Este, obviamente les estamos monitoreando la temperatura cada ratito, los sanitizamos sus piecitos antes de entrar, tenemos un difusor que está sanitizando constantemente el lugar, las mesitas obviamente se sanitizan, ya va a venir el bichito, que es una compañía que nos sanitiza los lugares, entonces ya van a venir para sanitizar todo el lugar. Y así, ahí vamos, echándole muchas ganas para que ustedes estén al pendiente y obviamente no se pierdan estos maravillosos programas. Que están parecitas. Ahora está como me caigo de vista. Claro. Oye, cuéntame una cosa, ¿en dónde está? Ahorita ya vimos el lugar y todo, ¿en dónde están ubicados? Se encuentra en Tizayuca Hidalgo. Tú le pones ahí, puede seguir la cuenta de IspelburgersBI, porque alguien se quedó con Ispelburgers que no lo está usando, pero bueno, si alguien le puede decir que me lo devuelva, porque ya le dije y no me contesta, pero bueno, Ispelburgers, ve de vaca ahí, tú te metes ahí y le picas a la ubicación y te trae de la mano, pero si no eres tan tecnológico, entras a Tizayuca Hidalgo y en una plaza que se llama Mordana, en la parte de arriba de la plaza. Ispelburgers estará abierto de martes a domingo, de martes a jueves, de 2 de la tarde a 9 de la noche. Y viernes, sábado y domingo estará abierto de 2 de la tarde a 1 de la mañana, porque pues ya tendremos showcitos, música en vivo, karaoke, y cuando se pueda, una vez al mes, quiero traer a alguno de mis compañeros actores, o comediantes, o traemos a la familia disfuncional si quieren, me encantaría, sería un honor para mí. Y pues bueno, todos con su samadistancia, todos cuidaditos. Vamos a seguir con las medidas que se necesitan. Sí, se puede estar en un lugar a gusto. Oye, cuéntame una cosa, porque Lorente es un proyecto padrísimo, y ahorita creo que se conecta de cierta forma con lo que estás haciendo, que es el hecho de que fue un proyecto, que apoyaste a tu hijo, que a él le ocurrió el tema de las hamburguesas y todo, ¿cómo fue para ti convertirte en mamá de una forma tan joven? Pues para mí fue, mira, yo no me comí la torta antes del recreo ni nada de eso. A lo mejor mi historia puede ser distinta, porque empezó diferente. Yo sabía que quería ser mamá desde que me acuerdo. ¿Por qué? No sé. Pero yo sabía que había venido esta vida para ser mamá, ¿no? Y tener a Omar, seguro. Y entonces, este, cuando yo me voy de casa y todo, y tengo, pues ya siento que estoy como en familia, lo primero que pensé fue, vamos a ser papás. Obviamente no, estaba yo muy chava, yo tenía, empecé a intentarlo como a los 16, 17 años. Y no se podía, o sea, la ginecóloga me decía, tienes matriz infantil, es imposible. Pero Violeta, muy necia quería, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que después de mucho intentar y todo, me embarazo, y cuando tuve a Omar en mis brazos, pues me di cuenta que donde estaba no era el lugar en el que quería estar. Te digo, estaba yo muy chava, y hay muchas cosas que no vi. Y entonces tomo la decisión de emprender una vida de madre soltera, ferviente y orgullosa. Gracias a mis papás, y a mucha gente que me ayudó. Pues saqué adelante al chaparro, ¿no? Y ahora es un morro de 16. Que por cierto, antes de que se me olvide, te tengo que decir que el 5 de septiembre, estamos abiertos aquí, de 5 a 9, se van los menores, y de 10 de la, bueno, de 9 de la noche a 1 de la mañana, tiene un cantante que se llama Big Mario, que le ayudó a mi hijo, porque en cuarentena se puso muy creativo, y entonces escribió una rola junto con otro amigo suyo que se llama Pearson, y entonces el debut de Omar como cantante reggaetón oficial es aquí, en East Flurgers. Entonces, para que todos estén al pendiente, porque también lo transmitiremos en vivo, para todos los menores que no pueden entrar, o tampoco puedo tener aquí atascado porque nos van a cerrar. Todo ahorita. Entonces, para los que se queden en casa, bueno, puedes pedir tu hamburguesa por teléfono, por una compañía aquí en Tizayuca que se llama Empu Tiza, así tal cual lo encuentras en Facebook, Empu Tiza, con Z de Tizayuca, y puedes hacer tu pedido, te mandamos tus hamburguesitas, pones tu computadora o pones tu Smart TV, y entonces te conectas, y puedes ver la transmisión en vivo de nuestra inauguración, la cortada del listón, y este, el saludo de Big Mario, el debut de Omar, y todo va a estar bien. Qué increíble, pues sí, lo más que cuando quiera, igual, estoy invitadísimo a platicar aquí en un live. Ay, sí, claro, le voy a decir, porque igual y si quieres nos ponemos de acuerdo, me escribes un mensajito de Instagram, y ya que pase su debut, porque ahorita anda ensayando como loco, ya sabes, así de que, oh, quiero que todo salga bien y está nervioso, ya que salga todo eso, ya podemos ver, si este, ¿cómo se llama? Si lo entrevista, que le vendría muy bien. Claro, yo feliz, yo feliz. Para que te cuente cómo le fue. Sí, oye, claro, porque ahorita nos está contando del antes, y ahí va a ser el después, ¿no? Sí. ¿Cómo te ha caído este papel de, bueno, esta blogger en Lorenza con todo esto? Pues mira, al principio no entendía yo nada, porque aparte quiero que sepas que Lorenza nació, creo que ya hace casi año y medio, año y algo, casi dos, y en esa época sabemos que no era como, nosotros los chaborrucos no estábamos tan familiarizados con la manera de navegar en las redes, y veíamos a muchos que lo habían logrado, chavos y lo que quieras, pero nosotros los chaborrucos no ha que ver, nos costó trabajo como meternos ya en esta nueva conversión, ¿no? O esta manera nueva de comunicar. Perdón. No te preocupes. Se me fue por la libre, discúlpenme. No te preocupes, no te preocupes. Algo que le pasó, para que pasó, es que mi hijo sí estaba súper empapado de todas, las blogueras y las youtubers y los youtubers que había en ese momento. Él me dijo qué tenía que ver para poder empezar a darle forma a Cookies. Y una vez que le entendí, fue de las cosas más divertidas que me podían haber pasado. Oye, cuéntanos qué días y todos los detalles para que la gente esté pendiente de ver esa segunda temporada. Sí, claro. La segunda temporada de Lorenza Bebé a bordo es todos los martes en el canal de las estrellas, el canal 2. Después del noticiero de Denise Merker, que normalmente es como entre las 11, 11, 10, 11, 5. Ok. Para que se conecten. Ahora, si no tienes televisión, no te preocupes porque en Lorenza están preocupados por todas aquellas personas que ya son sumamente digitales y que no tienen tal vez contratado el cablecito para ver la televisión abierta, están dándose la tarea de publicar estas cosas en los capítulos en Facebook. Entonces, si en algún momento quieres verla y no sabes cómo, seguramente yo lo postearé en mis historias de Instagram para que tú puedas darle swipe y te conectes con nosotros y puedas ver este maravilloso programa. ¿No? Entonces, eso está bien padre. Y, por otro lado, recordarte que el 21 de septiembre se estrena la sexta temporada de Me Caigo de Risa en el Canal 5 a las 8.30 de la noche que está, bueno, remasterizada es poco, está más divertida que nunca. Y, bueno, no se lo pueden perder y ya si quieren venir a Tisayuca y de algo pues vienen aquí a Install Burgers y pueden disfrutar de ambos programas mientras se comen una hamburguesita deliciosa. Que aparte se ve que están buenísimas. sí, no es por nada, pero ahorita porque no sé, a ver, déjame ver, pero ¿qué están haciendo? Oye, mamita, chequenlas en sus redes, se ven muy, muy buenas. Estaba viendo a ver si podía enseñarles, pero creo que la volví a tirar, no puede ser, mira. Ahí están preparando. Eso es Julio. Es la cocina, ya están preparando las traidoras para las papas porque ya ahorita a las 5 de la tarde nosotros tenemos un demo para ver que todo funcione bien y ya cuando sea la inauguración no falte nada. Mira, ya llegaron los de Bichito. Ahí andan. Para tenerlas, ahora sí que las han con la convivencia. Ahorita van a sanitizar todo el lugar. Igual, y si no se, ya que termine esta entrevista contigo, en las historias que siguen les cuento cómo Bichito va a sanitizar todo el lugar. Perfecto, para estar ahí pendientes. Oye, ya para, igual terminar el tema de Lorenza, me gustaría preguntarte algo que, bueno, como mujer, como madre, ¿qué has aprendido en todo este proceso? ¿En todo el proceso de qué? ¿De Lorenza? Y sí, sí, de Lorenza en relación contigo. Bueno, Lorenz, Kukis y yo somos opuestas. Yo amo ser mamá, disfruto mucho siendo mamá. me gusta buscar estrategias nuevas para terminar de encontrar o entender a mi hijo o terminar de encontrar o entender cómo piensa o qué es lo que, cómo va creciendo y yo también tengo que crecer como mamá con él. O sea, me apasiona ser mamá, me encanta ser mamá. Y Kukis no, ella quiere vivir en su blog todo el tiempo. Y no te creas, en algún momento me pasó que las redes sociales comenzaron a absorberme mucho porque descubrí que también era una fuente de trabajo y que la audiencia necesita estar constantemente informada y se desbalanceó un poco mi vida porque le faltaba un poco a mi hijo por estar metido en las redes. Y gracias a Kukis pues aprendí que no puedes estar de lleno en un lado y en el otro no, ¿sabes? O sea, como que sí tienes que tener un balance para que todo esté bien, ¿no? Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad por conversarte con nosotros, por platicar un ratito, estaremos ahí sobre todo pendientes de tus historias para ver qué es lo que viene con todos los proyectos porque ahorita andas en todo. Y te iba a decir que cuando subas esta entrevista no dudes en pasarme el link para que yo lo comparta en mis historias y aquellos que no pudieron conectarse ahora pues no se pierdan de esta maravillosa entrevista, ¿vale? Perfecto, claro que sí. No, y muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, desearte todo el éxito en estos proyectos porque es de admirar a mujeres que se deciden a emprender como tú lo haces y tanto en el tema de la actuación como empresaria ahora. Que ojo no voy solita, que quede claro que una mujer emprendedora necesita de un gran equipo y parte importante de ello es mi esposo, mi hijo y todos mis empleaditos que son, ya son mi familia, ¿sabes? Necesitamos estar todos entendiendo que hay que trabajar en equipo pero también hay que saber cómo sumas a tu equipo o qué equipo es el que quieres tener y eso es lo que me ha ayudado un montón. Bueno, gracias. Ay, no, al contrario, muchísimas gracias a ti, de verdad, te mando un abrazo enorme y espero algún día pronto poder comer una de esas hamburguesas que se venísimas. tienes que venir a Tijuana o digo de Tijuana, tienes que venir acá a Tizayuca, es que la entrevista anterior eran de Tijuana. En Tijuana. No importa dónde estés, puedes venir o quién sabe, igual ir a una de esas Ispelburgers llega primero a tu ciudad o a donde sea que estés porque hay muchas personas que quieren un Ispelburgers en sus estados. Entonces estoy viendo justamente ya después igual ir a una de esas hasta franquiciamos, no lo sé. Está increíble. Sí. Estemos ahí pendientes de todo lo que viene, Billo, muchísimas gracias. Gracias. Te mando un beso enorme. Igual, cuídate, bye. 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 Bye.